Llegó el turno de nuestra sección cambio de look. Miren la experiencia que vivió esta joven con Arena Caliente, tu magazine y toda su transformación. Hola, estamos aquí en Makeup Beauty. Hoy le vamos a hacer un cambio de look a esta chica. Vamos a maquillarla, vamos a hacerle un arreglo de cabello. Primero que todo, pues lavárselo. Después hacer su peinado, un maquillaje. Vamos a tratar de hacer un look de noche, porque va para una fiesta de noche. Entonces vamos a hacérselo y pues arreglar sus manos y sus pies también. Vamos a aplicar un termoprotector. Luego desenredar su cabello. Ya después de desenredar su cabello, lo dividimos. Ahora vamos a realizar el procedimiento del cepillado. Cepillamos su cabello. Ya después de haberse cepillado su cabello, que ya hayamos terminado, seguimos al otro procedimiento, que es plancharlo. Procedemos a planchar el cabello parte por parte para conseguir un cabello sedoso, brillante y bien liso. Bueno, ahora seguimos al proceso de maquillaje. Vamos a ir, lo primero que hacemos es la preparación de piel. Siempre tiendo a limpiar con agua micelar la piel para poderla preparar. Vamos a hacer un maquillaje de noche, a resaltar sus ojos. Le voy a poner unas pestañas de noche también. Después de aplicar el agua micelar, voy a aplicar el primer, que es como el escudo que tenemos para el maquillaje. Esto nos ayuda a cerrar los poros. Y luego sí, después de aplicar el primer, aplicamos lo que se llama la base. Siempre pues, tiendo a empezar por la parte de los ojos, le aplico un primer en los ojos. Esto nos ayuda a que se difumine mejor las ondas. Seño el primer con un polvo compacto. Hay muchas personas que utilizan el polvo traslúcido, pues a mí me encanta el polvo compacto. Siempre que voy a maquillar, trato de conseguir la cuenca para aplicarle un tono más claro. Y ubico la cuenca y hago como un reloj. Este es uno de los tonos más claros que yo tengo en mi paleta de sombra. Luego seguimos a aplicar otro tonito más fuerte en medio de la cuenca. Igual, tratamos de difuminar todo lo que podamos. Entre más difumine, va a quedar mejor el tono. Bueno, ahora seguimos al proceso de cejas. En el momento pues, tratamos de hacerlo lo más natural. Difuminar bien el color en sus cejas. Luego seguimos al proceso del corrector. Aplicamos en zona vertical la nariz y la zona T. Luego difuminamos. Luego seguimos a aplicar la base. Difuminamos hasta la zona de la oreja. Luego de aplicar la base, la sellamos con un polvo compacto, dándole unos toques en todo su rostro. Después de aplicar, de sellar en la base, es el contorno. Siempre trato de descargar en esta zona y difuminar hasta llegar a su zona de los labios. ¡Gracias! 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 Hemos terminado el cambio de look de Lina Muñoz Cuéntanos cómo te pareció esta linda experiencia Pues fue muy gratificante para nosotras las mujeres Estos cambios de look pues nos hacen sentir más seguras al momento de salir a la calle Y resalta mucho más la belleza de la mujer ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención de tu nuevo cambio de look? El maquillaje es muy sorprendente y es un buen lugar donde lo pueden realizar Y donde pueden venir con mucha seguridad y confianza Les recordamos perseguir por las redes sociales que aparecerán en pantalla Y sigan con Arena Caliente Arena Caliente, tu magazín